En otro tema, pero que también es de la administración pública, ¿qué se les ha informado? Porque a nosotros, a los medios, pues muy poco se nos ha pasado esta información acerca del regidor muerto, este... Arturo Castellanos. ¿Qué les han dicho a ustedes como autoridad de la Procuraduría? Porque, insisto, esta investigación se ha cerrado mucho al grado que ya no se ha ventilado mucha información pública y aprovecho la ocasión, pues, a usted como autoridad, ¿qué se les ha informado de este asunto? Quiero aprovechar para pedirle a nombre del vigésimo ayuntamiento al señor Procurador General de Justicia que le dé celeridad al asunto, porque ahorita estamos en una laguna legal, de ver quién lo actúa el caso. No puedo usar los términos legales exactos porque carezco de esa formación. Me quisiera exponerle, contestarle con términos muy llanos para poderle transmitir. El asunto es que se están aventando la pelotita de un juez a otro. Pues es que esto no me toca, es que no está bien integrada la averiguación y es que nos va a llevar más tiempo. Y ha sido una falta de respeto para los deudos y familiares del señor regidor que a esta fecha la autoridad no nos ha dicho absolutamente nada. Una de las versiones es que una posible causa del homicidio fue el trabajo que realizaba dentro del cabildo en el ordenamiento del transporte urbano. Algunos de estos trabajos se suspendieron, ¿qué pasó con lo que está haciendo Castellanos en esta área? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno. ¿Y qué trabajos está haciendo? Bueno, lo más importante que le puedo contestar y creo que no debo de evadir la pregunta, es muy delicada y yo siento un especial interés amistoso por el regidor y a su memoria. Lo más importante era instalar un consejo municipal del transporte, un consejo que tuvieran incluidos los concesionarios, los ciudadanos y cuerpos técnicos como ingenieros, arquitectos y la opinión. ¿Para qué? Para normalizar las concesiones y las rutas. Ese era uno de los sueños dorados de Arturo porque él decía que estaba bajo el yugo de un grupo contrario a él en las críticas hacia afuera, en las críticas que se hacían a su persona y que la forma de demostrar era instalar un organismo totalmente imparcial. El alcalde ha dado todas las facilidades al titular de la unidad de transporte para que desde sus facultades genere todas las condiciones y tengo entendido que la primera decisión fue decirle a los concesionarios, regularízate en tus papeles fiscales, en tu constitución legal y vamos a tratar juntos de que con el cabildo procesar esta información y que se apruebe y se instale el Consejo Municipal del Transporte. Eso no le debemos de temer quienes estamos en el gobierno porque eso implica que se den aires de organización al transporte y que sepamos los encenadenses de qué forma y cómo fluye todas las concesiones, cuántos taxis, cuál va a ser las nuevas realidades, cómo se repartirían, cómo se distribuirían, cómo se sacarían las convocatorias para esas concesiones y cuáles son. De otra manera va a pasar lo que ha venido estando pasando, un pleito entre otro, un grupo de transportistas y otro grupo. Sí, pero nada más para precisarlo, en esta misma línea, ¿no? Entonces, es decir, el señor regidor que en paz descanse, ¿estaba trabajando en la conformación del Consejo Municipal del Transporte cuando fue agredido? Estaba, ya llevaba, ya tenía, ya tenían un planteamiento para hacerlo público y decirle a todos los concesionarios, rivales y no rivales, señores, la ley establece que debemos de tener este Consejo, juntos vamos a crearlos. Ahí derimamos nuestras diferencias. Ya estaba en la etapa, ya había pasado la etapa organizativa, faltaban unas dos, tres semanas para que se anunciara públicamente. Y concluyo mi participación en este tema. Usted mencionó hace unos momentos que no estaba bien, que le han informado que no estaba bien integrada la averiguación previa, es decir, ¿tienen conocimiento o les han informado? A mí me dijo Raúl Carrillo, textualmente, a pregunta expresa que le hice hace cuatro días, ¿qué hay con las investigaciones del asesinato de nuestro amigo? Pues me están argumentando que la situación va a tardar más y van a tener que reorganizar la investigación y que se la anda aventando un juez a otro. Una respuesta textual que me dio Raúl Carrillo. ¡Gracias!